Les quiero mostrar el cachorro que vamos a llevar a México en el mes de agosto Aproximadamente en un mes Vamos a llevar este hermoso perro que se llama Cholo Es del amigo Joel de México Es un escándalo de perro La calidad de nuestros ejemplares es nuestra presentación Y acá podemos ver un perro bellísimo Un perro de los mejores de la camada El amigo Joel quedó muy contento con su ejemplar Ahí podemos ver esta calidad de los ejemplares Una cabeza bellísima, unas manos Y bueno, ahí va el ejemplar Hoy se lo vamos a desparasitar Hoy le vamos a aplicar el medicamento Para que nuestro cachorro en un mes Este mucho más lindo de lo que está ahorita Y bueno, haciéndole el proceso de control A todos nuestros ejemplares El medicamento que nosotros le damos a los ejemplares es este Vamos a destaparlo Para que ustedes puedan ver cuál es el medicamento que se les da A este hermoso cachorro por el tamaño y por el peso Le vamos a colocar 2 centímetros Entonces, aquí ya viene con la medida Entonces, este proceso de crianza de sabueso fino colombiano Se hace con responsabilidad Y siempre lo que se busca acá es que los ejemplares sean mejores Que nuestro trabajo sea reconocido en el mundo Por esta hermosa labor que hacemos en nuestro país Hoy la casa de los sanzanés Es la casa más grande del sabueso fino colombiano Somos el pie cría más grande y reconocido a nivel mundial De esta hermosa raza Entonces, una vez más Nuestra genética se va fuera de Colombia O sea, pues el amigo Joel del estado de Tabasco Nos da la oportunidad de poder visitarlo Y de poder llevar su hermoso ejemplar Entonces, aquí tenemos a Cholo Fue el nombre que le colocamos Un nombre muy tradicional De nuestra música llanera Del Cholo Valderrama Nombre del cantante Y bueno, aquí le vamos a aplicar el medicamento A esta preciosura de perro Quieto Y ahí se le aplicó el medicamento Ustedes pueden ver que son perros muy nobles Y son perros muy dóciles Desde muy chiquitos Los perros se dejan tratar Y se los voy a poner de frente Para que Para que ustedes lo vean Arriba Cholo Cholo Vamos Arriba Este va a ser un perro Fuerte y grande Como el papá Como Huracán Es hijo de Charola también Entonces los perros Salen unos perrotes Unos burros de perros Y el amigo Joel Muchas gracias hermano Por la confianza Muchas gracias por elegir Un sabueso fino colombiano Como macho reproductor De nuestra casa A todos los amigos de México Pues ahí tienen un videito más Muchas personas interesadas En nuestra raza Y así son los perros Puros Así son los perros De la casa De los zanzaneas En esta conformación Son perros de trabajo Son perros de genética Y ahí ustedes pueden ver Que todos los días Sacamos unos perros bellísimos Todos los días Sacamos unos perros Que van mejorando Y ahí ustedes pueden ver Esta hermosa genética De nuestros perros Pueden ver que le gusta La solución de la purga Y este es un perro más Que se va fuera de Colombia Un fuerte abrazo Gracias por ver el video